37. ¿Cuántos hijos están permitidos por familia? Muy buena pregunta. ¿Acaso el Islam o alguna otra religión tiene límites para tener hijos? La respuesta es, no existen límites. Cuando más tiene, mejor. Pero ojo, hermano, que tú para tener más hijos necesitas atender mejor a tu esposa. Si la verdad obligas a tu esposa a que vaya a trabajar y también que traiga hijos, eso es difícil como una mujer embarazada va a trabajar. En el Islam, la mujer no tiene obligación ni responsabilidad económica. Quiere decir, la mujer esté tranquila. Si a ella le da ganas ir a trabajar, adelante. Vamos, hermanita, vete a trabajar, pero con las condiciones que no seas humillada, no seas utilizada, no seas aprovechada y no seas manipulada por los hombres morbosos, por los hombres aprovechadores, nada de eso. Si es un trabajo, es un trabajo digno, es un trabajo, por ejemplo, es una educadora, es una profesora, una maestra, no sé. En algún lugar que se respeta a la mujer, es empleada, está bien. Pero si ese trabajo es un trabajo que requiere la humillación hacia la chica, por ejemplo, dice tú te vamos a emplear. El contrato consiste en que exhibas tu cuerpo que exhibe a mitad de los pechos, la mitad de las piernas, debe dejar afuera. Entonces, el formato de la ropa que pones debe ser medio sexy. Entonces, así te vamos a contratar. Y la chica debe poner una ropa tan ajustada que se le ve todo el pecho, todo el trasero, todas las piernas. Eso es horrible. El Islam no lo permite. Un trabajo que requiere la humillación hacia la mujer es prohibido y en el día del juicio final a ese hombre le van a arrastrar al infierno. Es narración. Dice, un hombre que obliga a su mujer o que permite a su mujer que la mujer acepte un trabajo humillante, un trabajo que considera a la mujer juguete sexual, ella debe ser una secretaría que de vez en cuando debe decir sí a su jefe en sus deseos morbosos. Entonces, a ese hombre que ha permitido que su mujer acepte tal humillación, a ese hombre en el día del juicio final le van a arrastrar al infierno, arrastrar. Quiere decir, le van a humillar al infierno. No se puede. Si tú eres el marido, debe ser coraje. Defienda a tu familia. No permita que tu hija, tu esposa, tu hermana, tu madre sean humilladas. El islam requiere al hombre, usted quiere llamarlo celoso, yo no quiero llamarlo así. Responsable. El hombre debe ser responsable. Entonces, ¿cuántos hijos? No hay límites, pero lo que es límite es límite de respeto y responsabilidad. Un hombre no puede cargar demasiado a su esposa, no puede exigir. El hombre no puede permitir que su mujer sufra sacando plata, entrando en cosas, podemos decir, económicas, obligando a ella que vaya a sacar plata. Eso en el islam no se permite y el islam defiende los derechos de las mujeres. Tantos hijos, cuando más mejor. El profeta del islam dice, mi orgullo en el día del juicio final es por tener la comunidad más numerosa. Pero para tener una familia con más hijos, lo que requiere es proteger el núcleo familiar. Un hombre no puede salir traicionando a su esposa, saliendo con otra mujer y después viniendo a tener hijos con ella. No, no puede ser, hermano. Tú debes regar tanto amor a tu esposa, brindar, saciar a tu esposa con tanto respeto y amor, que ella quiera tener más hijos. Ojo, hay una norma islámica. Cuando el hombre quiere hijos, la mujer no puede impedir. Cuando la mujer quiere hijos, el hombre no puede impedir. Quiere decir que uno de los dos pida tener hijos, el otro no puede negar. Es derecho. Derecho de tener hijos en el islam. Eso no tiene límites. Solamente cuando el hombre y la mujer, ambos dicen, no queremos hijos, pueden utilizar métodos anticonceptivos que no requiera intervención de otro hombre. Por ejemplo, si para instalar este método anticonceptivo requiere contacto físico con la parte privada de la mujer, eso no es permitido. Si eso requiere alguna operación que requiera contacto físico con el cuerpo de la mujer, la parte privada, la parte íntima, no, no, no se permite. Por ejemplo, otros tipos de métodos anticonceptivos que no sean daninos para la salud, que no sean daninos a la relación, quiere decir, no requiera contacto físico de un hombre u otra mujer ajena. Entonces, en el islam eso es permitido. Entonces, el hombre o la mujer puede utilizar métodos anticonceptivos con consentimiento de su pareja. Que Dios le bendiga, cuando más hijos, mejor y más bendiciones en la casa. Salam Aleikum.